¿Cuál es la sorpresa? ¡Rápido! ¡Tráela rápido! ¡Tráela rápido! ¡Ven para acá! Hay una sorpresa para ti. Nos despedimos con una sorpresa. Cierra los ojos. Bájenme la luz. Ya viene Puertas Adentro. Ya viene Puertas Adentro. Aquí viene. ¿Por qué eso? Porque ya cumplió un año nueve meses. ¡Qué bonito! Le tragaré ese osito. Igual no significa nada, pero es mucho más grande el amor que siento que ese bonito. Un año nueve meses. Felicidades, muchachos. Nos vamos con Puertas Adentro. ¡Hasta mañana! ¡Chao, viejo pelado! ¡Chao, Raspita! ¡Nos vemos! ¡Hasta mañana! ¡Chao!